Gobernador Utrecht, gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias. Su provincia es la tercera convocatoria electoral del año, ¿no? Exactamente, después de Catamarca, Chubut, no sé en qué orden. Sí, Catamarca y Chubut. Venimos nosotros, que ya tuvimos el proceso primario el fin de semana pasado, fueron las elecciones que a diferencia del sistema nacional, ahí no son obligatorias. Entonces, votan los partidos políticos que tienen internas y en los lugares que tenían. De hecho, se votó en la mitad de la provincia. La mitad de los municipios prácticamente había conformado listas generales. ¿Cuál es su oposición en la provincia? Medio complicado eso, ¿no? Hay distintos partidos. Hay una lista que está integrada por quien era vicegobernador de Romero y el delegado de Mulyano en la provincia. Hay otra lista que está encabezada por un empresario, Sojero, que es diputado nacional, Olmedo. Y después hay otras listas más, ¿no? De dirigentes, de distintos sectores políticos, que vamos a tener una oportunidad en la provincia inclusive de inaugurar el proceso del voto electrónico, porque nosotros el 10 de abril un tercio del electorado va a votar con voto electoral en un sistema gradual. Dentro de dos años vamos con dos tercios. Y en el 2015 la idea es que en Salta ya nunca más existe el viejo sistema de boletas. O sea que, digamos, casi casi el resultado de Salta es... Bueno, Catamarca para el gobierno es muy incierto. Subut es entre incierto y negativo. ¿Y Salta? Bueno, va a depender de ver cómo... En definitiva yo creo que la agenda en la provincia... Salta tiene una agenda muy densa con muchos temas. Salta está viviendo, recién llevamos tres años de cambio después de décadas de un sistema político que condujo la provincia. Entonces la realidad que se va a votar es muy local, porque de hecho uno encuentra condimentos de alineamientos nacionales muy diversos en todas las fórmulas que se van a presentar desde el espacio que yo conduzco hasta... ¿Usted tiene el kirchnerismo en contra? Bueno, sí, hay algunos sectores del gobierno apoyando algunas otras listas. Hay un candidato que es un comerciante conocido en la ciudad, Pugione. Hay otro, el propio Walter Weyer, con la gente de Moyano y algunos funcionarios de gobierno. Pero en definitiva, digo, en la provincia no se va a elegir eso. Seguramente en la provincia vamos a elegir cómo vamos adelante en este proceso casi le llamemos libertario que estamos viendo. Y usted como gobernador de una nueva camada, una nueva generación de dirigentes peronistas, ¿cómo está viendo el desarrollo político nacional? Digo, a ver, ¿cómo ha visto el escenario político luego del fallecimiento de Néstor Kirchner? ¿Cómo ve encaminado al gobierno y al peronismo en función de la elección que viene? Yo creo que es innegable la necesidad de avanzar una profunda renovación en la política argentina. Lo está pidiendo la sociedad, esto está claro. Ahora bien, ¿este proceso va a alumbrar un cambio para la selección en el 2011 o este proceso va a ser más gradual? Va a depender de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la decisión de la Presidenta de la Nación de ser o no ser candidata a Presidenta. Es innegable que si la Presidenta de la Nación toma la decisión de ser candidata, es la candidata favorita. Es la candidata favorita. No tiene, pero usted no tiene, usted no sabe si será o no será. La verdad es que no tengo una menor idea. Claramente si es candidata, todos lo sabemos, es una información obvia, es la persona que excluyentemente mejor representa este espacio político y claramente tiene altas posibilidades de triunfo. Si eso no sucede, eso puede acelerar el proceso de renovación, que podría hacerse de otra manera, probablemente más gradual, durante cuatro años. Sí, y sería, a ver, corríjame, sería casi, si ocurriera, un proceso ahistórico dentro del peronismo. El peronismo nunca renovó sucesión estando en el poder. Cuando renovó fue por derrota electoral. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que pueden, están ocurriendo muchas cosas que no solían ocurrir y creo que la posibilidad de que eso suceda, repito... ¿Cuántas cosas cree usted que ocurren, que no ocurrían? No, de hecho el peronismo volvió a una agenda histórica en algunas cosas, ha resuelto algunos temas, otros temas todavía tenemos muy pendientes, seguro, pero en definitiva creo que en alguna medida lo que creo que puede suceder es entender que la necesidad de profundizar el proceso de inserción de la Argentina en el mundo, la consolidación del bloque regional y demás, no esté necesariamente atado a hombres o nombres, sino que tenga que ver con un proceso político. La gran prueba de fuego de la Argentina, obviamente nosotros vamos a trabajar para que el peronismo siga estando en el gobierno, pero la gran prueba de la Argentina sería que inclusive cambie un gobierno y haya cosas que no cambien. Bueno, la no refundación permanente... Exactamente, bueno, recién lo hablaba Juan Felipe, y yo coincido en esas cosas, nosotros inclusive en la propia provincia yo he vivido esa experiencia, hay cosas, Salta viene trabajando muy fuerte en promoción de turismo, en algunas actividades que nosotros hemos no solo continuado sino profundizado, y hay otras como políticas sociales que cambiamos todo de raíz. A propósito, usted hablaba de que Salta va a votar por cuestiones locales, por cuestiones internas, Digo, hoy el tema social en Salta es un tema que está en primera línea, el tema de desnutrición, fallecimiento de menores... Hay dos saltas, como decía, Salta es una provincia lindísima... Salta es una provincia muy linda, con un gran potencial, pero con mucha gente que todavía sufre la inequidad, la exclusión, sobre todo el norte de la provincia de Salta, había como una especie de negación de una realidad, que yo puse arriba de la mesa hace tres años cuando asumí en el gobierno, y le pedí a los salteños que me acompañen en esa pelea. Particularmente el tema de la desnutrición infantil es un drama todavía latente hoy en mi provincia, un drama en donde el pueblo de Salta está acompañando a toda la comunidad en este sentido, por eso hemos tenido avances notables, no se puede festejar nada, pero mientras hace tres años morían más de 30 chicos por año por desnutrición infantil, el año pasado tuvimos que lamentar cinco defunciones. Es un drama, si muere uno es un drama y no hemos podido resolver el problema. ¿Qué es lo que pasa? Esos dramas estructurales, que no solo tienen que ver con la falta de alimentos, sino también con cuestiones culturales, necesitan que nos hagamos cargo. Nosotros tomamos la decisión de hacernos cargo. Por eso digo, en la provincia la agenda política tiene la densidad propia de estar en un momento de inflexión en esas cosas. Y digamos, este tema específico que ocurrió con los chicos de los wichis, ustedes tienen dificultades específicas, al margen de lo que es el drama social, dificultades específicas para llegar a esos sectores. Sí, hay algunos, nosotros tenemos comunidades de pueblos originarios de diversas etnias, hay unas, como particularmente los wichis, que son más complicadas en ese sentido. Pero no vamos a descargar la responsabilidad en ello. Hay cuestiones culturales que hacen que sea muy difícil abordar adentro de la casa la problemática. Pero no esquivamos, la responsabilidad es nuestra, y en mi caso es mía la responsabilidad, y estamos trabajando para ello, fortaleciendo nuestra presencia en las comunidades de pueblos originarios. Como digo, Salta tenía hace 3, 4 años, se controlaban unos 60, 70 mil chicos, ¿qué significaba? Que estaban bajo control del Estado. Yo tengo más de 100 mil chicos controlados en la provincia, por eso bajamos tanto los niveles de muerte por desnutrición en la provincia. ¿Hemos resuelto el problema? No, ni por asomo. ¿Por qué? Porque aparte de avanzar en alimento, hay que avanzar también en cuestiones culturales. Gracias, gobernador, por acompañarnos. Por favor, muchas gracias a vos.